¿Alguna vez había escuchado de las llamadas visas de oro españolas? Se trata de un permiso acelerado para residir en territorio español, que además permite viajar libremente por la Unión Europea, además de acceder a los beneficios sociales de España. Conseguir una visa de oro requiere comprar una vivienda en el país con un valor mínimo de 500 mil euros, tener instrumentos financieros equivalentes a un millón de euros en territorio español o invertir al menos dos millones en deuda del Estado. Una opción que algunos ya escogieron y que llegará a su fin porque el gobierno de Pedro Sánchez anunció que eliminará las visas de este tipo porque la medida tiene como objetivo garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero objeto de especulación empresarial, como está ocurriendo hace un tiempo. Para profundizar en este tema, contactamos con Eduardo González de Molina, el es investigador del University College of London. Eduardo, bienvenido a France 24. Hola, bien hallado. ¿Qué tal? ¿De qué manera, Eduardo, las Golden Visa comenzaron a afectar el mercado inmobiliario en España? Bueno, las Golden Visa empezaron en 2013, justo después de la crisis inmobiliaria, que como es bien conocida la española fue bastante espectacular por toda la burbuja que se había producido de los activos. Y el gobierno de entonces, el gobierno de Rajoy y el Partido Popular quiso incorporar esta medida para reactivar el mercado, sin aprender mucho de lo que había ocurrido, atrayendo cualquier tipo de inversión al sector inmobiliario. Entonces, desde 2013 hasta este año se han concedido más de 10.000 visados, que incluyen a las familias, por tanto, hay casi 15.000 familias que han conseguido la residencia de una manera, digamos, rápida, gracias a esa inversión de medio millón de euros. Y no tenemos datos específicos de cuál ha sido el impacto directo en el mercado de España, pero sí hay una investigación de Portugal. Portugal hizo lo mismo, en 2012 también generó la Golden Visa y ha tenido un impacto parecido a nivel de cuantitativo, son 12.000 visados que tuvieron allí. La investigación que se ha hecho lo que demostró es que esas viviendas que en el mercado habían sido compradas por esas personas habían subido de precio hasta en 50.000 euros. Entonces, ahí tenemos una tensión y luego coincide, es verdad que coincide, que la distribución geográfica de estas compras, en el caso de España, coincide con los lugares donde el mercado está más tenso, en Madrid, en Barcelona, en las Islas Baleares, en Valencia, etc. Ahora, ¿qué impacto podría traer la restricción de esta medida tanto en la economía española como en el mercado inmobiliario español? Bueno, hay una medida que reduce esa inversión especulativa que no aporta nada, porque si te das cuenta, esa inversión inmobiliaria no está generando parque, no está creando oferta, sino que simplemente está respecto con el mismo stock de oferta, lo está calentando al incorporar unos ingresos que las poblaciones que llevaron no pueden llegar. Entonces, con ese enfoque, la retirada de la Golden Visa no va a ser un problema, pero va a ayudar a destensar un poco los mercados, que ahora mismo estamos en crisis habitacional absoluta en España. Entonces, bueno, es un grano de arena, pero no es la principal medida. Eduardo, hay una pregunta que surge en medio de este anuncio, y es ¿qué va a pasar con las personas que ya obtuvieron su visa de oro? Bueno, esas personas tenían la visa de oro, lo que les daba era una residencia para trabajar y para estar en el país. Entonces, fíjate que incluso con países donde la población que no tiene ese derecho, pero es el mismo país, imagínate que han sido uno de los países con más capacidad, donde si tú eres un ciudadano iraní y quieres ir a España, tienes que seguir un procedimiento, entonces, como si tienes medio de oro, parece que ya se te abren las puertas. Entonces, esta población que ha recibido ese visado, el visado dura, si te lo dan inicialmente, durante tres años, y después de ese periodo inicial es prorrogable hasta los ocho. Entonces, la información disponible es que a los que se les ha dado el visado se les va a mantener el periodo inicial, porque, bueno, evidentemente hay un estado de derecho y ellos cuando accedieron, accedieron con una normativa. Entonces, a esas personas, una vez termine ese periodo, dejarán de tener la normativa y dejarán de tener ese permiso de residencia. Pero si lo acaban de recibir ahora, van a tener hasta ocho años para poder usarlo.